La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia prepara un protocolo para el desarme de los paramilitares, quienes principalmente en áreas rurales están ejecutando asesinatos selectivos contra opositores al gobierno de Nicaragua, quienes participaron de distintas maneras en protestas cívicas. Entonces, sobre este tema de los paramilitares hay todo un compromiso de desarme y que hay que levantar el libertario de todas las armas, de la policía y del ejército, y lo que no esté ahí, en realidad, quitarlo, ¿verdad? Pero bueno, es decir, estamos viendo efectivamente un incremento de lo que parecen ser asesinatos que se están dando especialmente en áreas rurales, verdaderamente, y solamente nos deja ver el problema grave y la incertidumbre y el temor, digamos, que esta situación genera, en realidad, ante la población. Y por eso es que nosotros seguimos diciendo de que nosotros creemos que debemos de cerrar una negociación que realmente cumpla con lo que ya ha sido acordado e implementemos lo que ha sido acordado. Para los familiares de estos asesinados existe una indefensión de parte de las autoridades competentes por su afinidad al gobierno de turno. Sin embargo, la Alianza Cívica los insta a acudir a las instancias de derechos humanos nacionales e internacionales, mientras ellos trabajan en unidades con gobiernos para que abran las puertas a quienes demuestren la persecución política a la que son sometidos, lo que los podría llevar a la muerte. El movimiento campesino que está dentro de nosotros ha traído estas enormes denuncias también, donde en la frontera los militares también están colaborando para los asesinatos de personas inocentes, opositoras a este gobierno, que no tienen derecho a que se sepa qué es lo que pasó, donde simplemente se lo entregan a su familia y no se sabe más, no se investiga. Y es un patrón que viene circulando desde antes también de abril, donde aquellas personas que no concuerdan con cierta ideología no tienen derecho a la verdad. Y eso es un punto que nosotros como Alianza hemos luchado desde antes en la mesa de negociación. La mayor parte de estos asesinatos selectivos se desarrollan en el norte del país, en el que se agudiza la pobreza y la migración hacia Honduras, o a lo interno de las montañas, en la zona, en un intento desesperado por escapar de la violencia. Lorenzo Vega Sánchez, VozTV.